¿Qué es la convergencia de las tres áreas, municipal, privada y en el caso de nosotros una organización civil? Es fundamental para poder visualizar la necesidad integral de la zona. O sea, el hecho de que hoy día esté una municipalidad con conocimiento territorial, una empresa que conoce qué es lo que pasa en la zona y además nosotros aportar con una mirada técnica fundamental para poder desarrollar este proyecto. Nuestro apoyo es más que nada técnico, metodológico, o sea, poder dar respuesta al cómo hacerlo. Porque si bien la Fundación Minera de los Pelambres tenía una idea, qué quiere lograr y de alguna manera la municipalidad ha tenido una necesidad, nosotros desarrollamos la parte técnica, es decir, todo el apoyo a los docentes, las capacitaciones, instalar las capacidades para que las computadoras sean utilizadas adecuadamente. Ha sido fundamental partir como un piloto y hoy día poderlo expandir, por lo tanto nosotros estamos muy contentos por los resultados positivos. Los docentes se han visto atraídos por la metodología, les hace sentido, les gusta hacer proyectos y bueno, la tecnología queda solo como un medio y no un fin en sí mismo y eso es lo deseable. Bueno, la Escuela Digital es un proyecto que nace hace aproximadamente unos tres años acá en el Valle del Choapa. Es un proyecto que hicimos en conjunto con la Fundación Chile y lo que busca en realidad es ir reduciendo la brecha digital que existe entre los maestros fundamentalmente. Cuando los niños nacen hoy día, nacen muy cerca de un computador, nacen cerca de un teléfono celular, nacen cerca de una tablet. Muchos de ellos están naciendo, digamos, cercanos a estos equipos y bueno, obviamente son lenguajes que aprenden rápidamente. Cuando nosotros nacimos no teníamos esto y muchos de los profesores tampoco. Entonces evidentemente que se provoca una diferencia que en la sala de clase, en el proceso de enseñanza y aprendizaje se nota. Lo que busca el programa es generar competencia en los profesores para que no solamente aprendan a usar las tecnologías de información, sino que para que además las usen en el aula, para que trabajen proyectos que vinculen lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a información que está en internet, en portales educativos, etcétera, como también otras herramientas que les permitan a ellos mejorar el acercamiento que tienen en estos lenguajes, digamos, con los estudiantes. Entonces este es un programa de dos años, un programa que tiene mucho entrenamiento, tiene herramientas pedagógicas, tiene también algunos software de gestión escolar, propiamente tal, y adicionalmente lleva un equipo, un notebook, que se le entrega a cada uno de los profesores que participa, de tal manera que con ese equipo y con la conectividad necesaria puedan ellos trabajar con mucha, digamos, consistencia. Bueno, un dato bien importante es que cuando uno partió con estos proyectos, partimos nosotros con el primer proyecto, hicimos un diagnóstico de los profesores y nos dimos cuenta de que más del 50% de los profesores no tenía correo electrónico y obviamente no lo usaban porque no tenían acceso a las tecnologías de información, no porque no existieran, sino que incluso a veces por desconocimiento, por temor, y evidentemente después de los dos años no solo tienen correo electrónico del 100%, sino que además ellos acceden, ¿no es cierto?, a una evaluación que les permite certificarse con una licencia internacional, que es una licencia que les permite, digamos, acreditar las competencias digitales que tienen, y esa licencia es otorgada por la Fundación Chile. Más del 70% de los profesores que han participado en estos programas aprueba, digamos, estos contenidos. Y eso es una muestra muy importante de que no solamente ellos pueden aprobar estos contenidos, sino que después también lo están aplicando pedagógicamente en la sala de clases y con ello se contribuye a generar un mejor ambiente escolar. A partir diciendo, obviamente, que es fundamental esta implementación que hace la Fundación Medial de los Pelambres aquí en la Escuela Básica de Tranquilla. Es una estrategia de trabajo actualizada, tecnológica, que sin duda alguna va a tener su impacto en el trabajo diario de los profesores. Los profesores incorporan la tecnología en su labor diaria, desde la planificación, desde la búsqueda de recursos, materiales, para implementar sus clases. Por lo tanto, las expectativas son altas. Conozco de esta iniciativa en otras escuelas que la Fundación ha incorporado en esta red de apoyo externo. Y no me cabe duda que el esfuerzo que hacen los profesores, especialmente los profesores rurales, va a tener un buen término. Sus competencias profesionales se van a ver incrementadas, van a quedar instaladas en su desarrollo profesional. Y sin lugar a dudas los principales beneficiados van a ser sus alumnos y alumnas, especialmente los alumnos del sector rural. Yo creo que es un gran logro para la escuela, donde los profesores se van a capacitar, y donde vamos a poder entregar con las nuevas tecnologías, vamos a poder planificar y vamos a hacer las clases más entretenidas. Y yo creo que eso va a servir para mejorar la calidad de educación y los niños van a estar en los pobres. La tecnología se nos va a hacer más fácil, porque con la tecnología uno tiene más material para trabajar. Ya tenemos, nosotros gracias a Dios tenemos hartos datos, entonces podemos trabajar, sacar de internet, bajar material, y la clase va a ser más entretenida, porque a los niños les encanta, a ellos saben más que nosotros a veces, y les encanta que les estemos mostrando cosas novedosas, y eso yo creo que va a ser importante. La tecnología va a haber un cambio en tranquilidad. En ese sentido yo creo que se va a mejorar mucho, y espero que todo resulte bien. Estamos muy contentos de poder incorporar este liceo nuestro, que tiene una historia realmente importantísima. Por este liceo han pasado muchas generaciones de jóvenes, y por lo tanto venir entregando este apoyo a los profesionales, en este caso los profesores, lo encuentro muy bien, porque no me cae la menor duda que esto se ha reflejado en la sala de clases, y lo único que creo que nos motiva en este caso, en esta alianza pública-privada, es de poder entregar las herramientas a nuestra gente, para así elevar el nivel educacional en Chile. Me parece muy importante, porque una de las falencias que tiene uno, sobre todo en el caso personal, que egresé tantos años, y egresé sin estas tecnologías, no dudé en ningún momento en acceder al programa. Y lo encuentro muy valioso, que sea que sobre todo en los colegios municipales, que ustedes saben siempre hay problemas de recursos, entonces que esté la empresa privada, y que esté el municipio en convenio con la empresa privada, para hacer nuestras capacitaciones a nosotros, lo encuentro muy importante, y muy interesante de actualizarse.